Se llama El Quintín, vámonos Ven a bailar con el chin chin, si no lo bailas, se va el chin chin Ven a bailar con el chin chin, si no lo bailas, se va el chin chin El chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín Y vuelve a bailar con el chinchín y una vasita al ritmo de Biodín Mágico Para mi compa Quina Velázquez, el saludito A la gente de Rancho Viejo, Sonora, le mandamos el cordial saludito Ven a bailar con el chinchín, si no lo bailan, ven a bailar con el chinchín Si no lo bailan, se ve el chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín A la gente de La Mosca Tena, le mandamos el cordial saludito en esta bonita noche A mi compa Alfredo Durazo, claro que sí, el saludo Y llegó el ritmo para quedarse Ven a bailar con el chinchín, si no lo bailan, se ve el chinchín Ven a bailar con el chinchín, si no lo bailan, se ve el chinchín El chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín El chinchín, el chinchín La sangre nueva de la cumbia, Rubén Ortega y su grupo, él es menor A la gente de La Mosca Tena, le mandamos el ritmo para quedarse Ven a bailar con el chinchín, si no lo bailan, se ve el chinchín Ven a bailar con el chinchín, si no lo bailan, se ve el chinchín El chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín Esto se va de los segmentos de repartir la música en el cambio de Rubén Ortega y su grupo Y es para el mundo Ok, 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 ahí quedó Hay que doy chinchín Algo de Rubén Ortega y su grupo, por ahí al estilo Al estilo de Rubén Ortega y su grupo, él es menor Al estilo de Rubén Ortega y su grupo